Alcalde de Chautempan, Héctor Domínguez Ruggerio, varios temas que están pendientes, por ejemplo, el asunto de las revisiones a los bares, antros, si tienen o no permisos, después de lo sucedido en el bar Antara, donde desafortunadamente hubo una persona muerta y al parecer no contaba con permiso, con licencia. Sí, efectivamente, bueno, sí contaba nada más que no con ese nombre, contaba con otro nombre, el bar este, se hizo una revisión minuciosa de todos los centros botaneros, bares que tiene padrón el municipio para ver si cuentan o no cuentan con la licencia de funcionamiento, la mayoría cuenta, yo creo que al 100% todos cuentan, más que había uno que creo no. Pero en ese aspecto sí ya les notificamos que deben cerrar a las 2 de la mañana, como es su permiso, hay unos que es a las 11 y estamos haciendo las revisiones consecuentes para que haya orden en ese aspecto, en ese tipo de giros. Al parecer hubo un operativo el pasado fin de semana y qué resultados tuvo y si tiene cuantificado la cantidad de este tipo de establecimientos. Sí, se hizo el operativo, pues todos cumplieron con cerrar porque previo a eso hubo una notificación y te digo que se encontró solamente un bar que no tenía licencia y se le invitó a que, ahora sí que se regularizara o en su defecto tendría que cerrar por no contar con el permiso correspondiente. ¿Cuántos son? ¿Cuántos contaron establecimientos? Aproximadamente son 32. Ok, y en el caso específico de Lantara, si tú pudiera usted comentarnos en qué estado se encuentran las investigaciones, pues el lugar se mantiene acordonado y incluso hay una patrulla ahí. Ajá, bueno, pues se están haciendo las investigaciones correspondientes, en este caso quien está haciendo pues toda la investigación es el Ministerio Público con Policía Judicial, entonces en ese aspecto pues como es una información muy privada y que tiene ahora sí intereses porque hay un difuntito, pues no nos dan información, sigue avanzando, sobre el bar pues se va a clausurar, no creo que ya se vuelva a abrir. De mi parte, finalmente anunciaron cámaras para Iscotla, si nos puede explicar este proyecto y si abarcará también al resto del municipio. Sí, nosotros hemos apoyado hasta la fecha aproximadamente a 32 calles con cámaras, nosotros les damos un apoyo económico a las calles o vecinos vigilantes que lo requieran. Y en este caso en Iscotla, pues es el mismo acto, me fueron a ver los comerciantes que querían que hubiera vigilancia con cámaras y que nos apoyara y nosotros estamos en la mejor disposición de apoyarlos. ¿Cuántos se van a instalar? Tengo entendido que son ocho. ¿Ocho? Sí. ¿Quién las va a manejar o cómo se van a operar? Los mismos tianguistas, los mismos líderes del tianguis. Sí.